Para nosotros este es un día muy especial para la familia BCP, porque le damos la bienvenida a la nueva promoción de becarios del programa Semillero de Talentos. Es como un sueño hecho realidad. Toda la familia encuentra que su hijo va en corto tiempo a convertirse en otra persona, en un gran profesional. Quiero ser un agente de cambio. Desde donde me toque, desde el lugar donde me toque estar. Contribuir con nuestra sociedad. Apoyar a otros jóvenes. Dándole ideas, innovando. Y mejorar yo como persona para poder contribuir con mi sociedad.